¡A ver quién me abre la puerta! ¡Voy! ¡Hola! ¡Ay, Eva, de mi vida y de mi corazón! ¿Qué te pasa? ¡Ay, fíjate las casualidades de la vida! ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas cuando hace un año me dijiste, Gema, lo que tú necesites, aquí está mi casa? Eso es. Y tú me tienes dicho, Gema, si necesitas algo, aquí tienes mi casa. Claro que sí. Gema, si no tienes un día nada que hacer y te invito a comer, aquí tienes tu casa. Ya lo sabes que sí. Pues aquí que estoy. Aquí que estoy. Muy bien, Gema. Mira, oye, que no viene el invierno ni a la de tres. Nada, hija. Hace un tiempo estupendo, todavía no hemos puesto el arbolito ni el nacimiento, pero hija mía, tenía unas ganas de verte. ¡Ay, qué herida! ¡Ay, madre, yo también! ¡Qué herida! ¡Ay, mi Gema! ¡Ay, qué verano me has dado! ¿Por qué? Tú y los tuyos, hoy de concierto de gira. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Uy, qué bien que ha hecho yo, qué he hecho yo. Mira, encontrábamos en el Facebook a Eva así, con esa pose que solo tú sabes, es que eres muy artista y de aquí, de Ciudad Real. Y tú también. Yo a mis cocinillas, ya sabes. Tú eres un todoterreno. ¿Qué digo yo? ¿Qué tienes ahí para cenar? Pues ahora lo veis, ¿no? Muy rico. Una cosa muy sencilla de hacer, ya lo veréis. Parece más complicado de lo que es y está buenísimo. Y así damos en el gusto a los mayores y a los pequeños, a todos. ¡Qué bien hueles, hija! Y si hueles tú bien, mejor huele la cocina. ¡Ay, que nos va a cocinar Eva María Pérez, un pedazo de artista de los pies a la cabeza! Vale, muchas gracias, Gema. Pero yo solo vengo a comer, ¿eh? ¡Ay, madre! Tú como siempre. Sí, yo ya sé dónde está todo. Ahí te quedas. Venga, vamos allá. Vámonos. Las de cosas riquísimas que nos has hecho las veces que hemos venido a tu casa. ¿Cuántas veces hemos venido, Eva? Uy, la pierdo la cuenta. Media docena con hoyo. Pues prácticamente. Nos has hecho dulce, salado, nos has cantado. Hija mía, si es que aquí ya estamos como en nuestra casa, Eva. Me alegro mucho. Eso es importante. Nos encontramos tan a gustito. Eso es lo que quiero. Que estemos a gusto todos. ¿Y qué te parece si cambiamos un poco el chip y antes de explicar lo que vamos a hacer y los ingredientes nos entonas algo así? Así nada, que para empezar, ¿no? Venga, vamos a ir abriendo boca, Eva. A ver. A ver. Venga, voy a hacer unas serianas, por ejemplo, que no he hecho nunca. Un trocito. Sí, venga. De una mujer que conocí yo en un cortijo en Jerez de la Frontera, porque yo tengo allí familia y empecé también allí. En un pueblecito de cabañeros y allí también. Y en María de la Colina. ¿Vale? Así. A ver, a ver. Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana. De la noche a la mañana voy a olvidar un te quiero. De la noche a la mañana voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana. De la noche a la mañana y unos ojos traicioneros que como puñales clavan, que como puñales clavan, me clavan, me clavan. Voy a olvidarme de ti, aunque me cueste la vida y a mí me toque sufrir, aunque pierda esta partida voy a olvidarme de ti. ¡Vale ahí! Mira, los puñales, los puñales, los puñales, ¿no? El cuchillo este de albacete, ¡ay, qué bien me corta! Pues no sé si es de albacete, pero cortar, cortar. Ay, me has clavado el corazón, bueno, el corazón. Jamia, ¿te pareces a las visiones estas que se ponen aquí? Así dice, aquí, solo me hace falta aquí la corona. Bueno, hemos empezado bien, ¿eh? Y cómo vamos a continuar, porque aquí veo unos ingredientes con un brillito, hija mía, que parece que las he estado limpiando. Es que les he estado frotando, sí. Hoy tenemos aquí jamón, llor, queso y bacon y el resto me lo cuentas tú. ¿Qué nos vas a hacer? Bueno, voy a hacer unas palmeritas. En un principio había pensado saladas tipo pizza, pero bueno, por daros una idea, también las voy a hacer de nocilla. Para dar el gusto a todos, porque como son tipo pizza las palmeritas estas saladas, le gustan a los mayores y a los chicos y la de nocilla igual. Entonces digo, para que veáis que se pueden hacer de las dos formas. Como te he dicho... A mí me gustan todas. Y a mí también. Ya me he comido unas pocas. Sí, nos ha dicho, estaba yo probando aquí en casa y esta mañana entre que me como una, me como otra, pues ya comió. Ya ha comido. Ya ha comido. Y están buenísimas, la verdad. Y como te he dicho, son muy fáciles de hacer y a la vista es que parecen más difíciles, pero ya veréis que sencillas. Ingredientes. Pues yo es que los he hecho a mi albedrío. Esto como siempre, cada uno le puede poner lo que quiera. Al gusto. Eso es. Yo las voy a hacer pues de bacon, jamón, yogui y queso. Le voy a poner tomate, que frito yo natural, porque la materia prima es importante. Cuanto mejores sean los ingredientes, más ricas. Orégano y he batido un huevo para luego pincelar las palmeritas. Muy bien. Y en las de chocolate, pues sencillamente la lámina de hojandre, que la tengo aquí. Ajá. Y luego cogemos otra para la de nocilla. La vamos a untar con nocilla. Muy bien. Que las has calentado un poquito en el microondas para... Sí, para que a la hora de extender sea un poquito más fácil, porque si no, no vamos a dejar la vida misma. Atención, como es una receta muy sencilla, mientras que estamos presentando los ingredientes, que luego los pondremos para que ustedes tomen buena nota y digan, estas son las palmeritas de Eva, la que canta, la copla, como una 10. ¿Qué me dices? Hemos estado calentando en el horno. Sí. ¿A cuánto más o menos? Yo lo pongo a 210 y luego cuando las voy a meter en el hojandre lo bajo a 180. Pero bueno, es que cada horno es como el tiempo. Yo cuando veo ya que están un poco doraditos en el hojandre, pues ya lo saco. A ver a quien le guste más crudo, más hecho, eso ya va a gusto del consumidor. Vamos mirando, vamos mirando. Pues ya está. ¿Ya han tomado buena nota ustedes? Pues aquí empieza la fiesta gastronómica en casa de Eva y compañía. ¡Ole ahí! Hija mía, Eva, que no me esperas, que ya te has puesto con las manos en la masa y nunca, mejor dicho, con las manos en la masa del hojaldre. Que nosotros nos gusta dar todos los detalles, porque aquí a la gente le gusta cocinar y que salgan las cosas como a los artistas y protagonistas. ¿De dónde es esta masa de hojaldre? La masa de hojaldre yo la compro en Mercadona. A ver, es importante que sea rectangular, porque alguna vez he querido hacerla si era redonda y no. Para hacer esto tiene que ser rectangular. Que lo mismo que otras veces hemos hecho la masa de hojaldre del Lidl, esta es de Mercadona porque es rectangular. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Mira, vamos a hacer una cosa. En vez de hacerlas todas de bacon o de jamón de york, vamos a hacer mitad y mitad. Muy bien. Vamos, más o menos la mitad es esta, pues mitad, y ahora la mitad de jamón york y queso, por variar un poquito los ingredientes. ¿Vale? ¿Qué tal se ha dado el veranito, Eva? Pues bien, gracias a Dios. Muchos conciertos. Hemos tenido mucho trabajillo, sí. Por fin se ha notado que lo malo ha pasado. Sí, ya se nota otro color, que es que antes incluso se notaba después de la pandemia que a la gente todavía le costaba ir, ¿eh? No te creas que... Tenían todavía miedo, pero este año ya se ha visto más normalizado todo. ¿Y cómo cuántos conciertos me has dado? A ver. Uf, es que vamos a cerrar el año con 70 y mucho. ¡Arrea! Vamos. Porque ahora Navidad tenemos también muchas cositas, gracias a Dios. Vale. Ya en interior, porque no me pongas a cantar en mitad de la plaza que yo paso frío. Pues no te creas que tenemos alguna cosa también muchas veces en carpas, pero bueno, en carpas que ponen en las plazas, pero generalmente es dentro. Vale. Bueno. Mira, lo vamos a hacer así. Yo voy a poner tomate, que este lo he frito yo, ¿vale? Para que sea así como tipo pizza. ¡Uy, qué rico! ¡Qué bien huele esto! A mí me gusta decir que las cosas huelen muy bien, porque esto no lo aprecia la gente. Pero huele... ¡Ay, al jamoncito y al bacon! Le ponemos... Esto ya va a gusto de cada uno, pero vamos a poner un poquito de tomate. ¿Y esta receta te la has inventado tú o la has pillado de algún sitio? Yo creo que no, me la he inventado. O sea, las palmeritas, claro, aprendí a hacerlas, la forma y eso, pero luego rellenar, la relleno de lo que a mí se me va ocurriendo. ¡Uy, qué bien! Mira, bueno, pues así de tomate yo creo que estaría bien. Muy bien. Más o menos. ¿Te gusta la cocina? Lo sabemos. ¿Te gusta inventar? Lo sabemos. ¿Te gusta la decoración? Lo sabemos. Me gustan muchas cosas, lo que pasa es que, bueno, yo soy una caja de sorpresas. Ya te digo. Oye, y ya que estamos abriendo esa caja de sorpresas... Y ahora le vamos a poner el queso. Mientras que pones el queso, como eres una mujer y puedes hacer muchas cosas a la vez, pues un poquito de luz de luna, ¿verdad? ¡Ay, de las bulerías que llevo en mi espectáculo! ¡Ay, sí, por favor! Sí, es que yo ya que vengo aquí, vengo a comer y vengo a ser espectadora en primera fila. Ah, muy bien. A ver. Bueno. Vengo del ronco tambor de la luna, de la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Vengo de dentro del hombre dormido, bajo una tierra gregosa y carnal. Rama de sangre, florezco de hervino, el amor bárbaro de mi carnaval. Yo quiero luz de luna para mis noches tristes, para cantar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mío, mío a ti como ninguno. Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna. Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna. Desde que tú te fuiste, no he tenido luz de luna. Ay, qué bien me canta la Eva, cómo me está alegrando el día. Mira, fui el otro día a la peluquería, me corté el pelo, me he hecho el tinte, me corté el pelo, me han quitado los rizos, pero ahora se me está erizando con lo bien que canta. Me está entrando así un cosquillero. ¿Qué cosas tiene esta mujer? Ay, hemos puesto el queso. Tenemos que buscar para hacer las palmeras la mitad, que más o menos por aquí será una cosa. Por la mitad. La mitad del ojalde, por aquí más o menos. Y si no, pues que la doblamos y buscamos la mitad. Y ahora, a ver si me sale. Venga, cómo no te va a salir. Y no se me ha quedado muy blanda. Hay que ir enrollando hacia la mitad. Rolli que rolli. Y este también, ¿vale? Muy bien. Ay, qué uña más bien pintada me tiene. Vamos, Gema, yo tengo las manos muy trabajadas. Es que estás en todos los detalles. Y qué anillo más bonito. Ay, Gema. Ay, mi Nano, que es un marido que se ha tirado. Ay, el Nano que está llevando a Jimena a la mano. Balonmano, aquí hay que organizarse. Que esta es una casa de jugadores de balonmano. Vaya, mi hijo portero. Hacemos un rollo. La mitad. La mitad. Recuerden ustedes. Y ahora, la otra mitad. La masa de hojaldre del Mercadona. Este, o de donde sea, pero que sea rectangular. La del Mercadona es rectangular. Bueno, si tenemos Mercadona por todas partes. Pero a ver si no nos suben los precios los del Mercadona. Porque es que se nos están subiendo a la parra. Iba a decir. Bueno, y tenemos rollito por un lado y rollito por otro hasta la mitad. Así. Ay, mira, si parece un pergamino. Eso. Ay, yo, yo, yo. Tiene para todo esta mujer. No, hija mía, si parece que voy a leer los diez mandamientos. De primero el bacon. De segundo el queso. Luego está el tomatito que lo ha hecho ella. El orégano. Y esto, bueno, ¿sabéis lo que podemos hacer? Meterlo unos minutillos al congelador. Para que ahora al partirlas tengamos más facilidad. Porque si no, nos va a costar un poquito. Así que nos vamos unos segunditos, unos minutitos al congelador y ahora volvemos. Lo ha dicho ella. Ahora volvemos. Oye, que voy a abrir el frío. Miren ustedes, esto lo hemos sacado, después de unos minutillos, lo hemos sacado del congelador para que esté un poco puertecito. Para que el hojandre esté, se pueda manejar. Y entonces, ahora. Pero es que no es que le hayan entrado las prisas. Es que como teníamos puesto el horno a 210, más o menos, ya el horno está cantando. No tan bien como ella, pero canta. Para decir, ya estamos preparados. Y lo que vamos a hacer es bien sencillo. Cortamos tiritas, ¿verdad? Sí. Que hemos dicho... Un poquito, se pone aquí. Eso ni se tira, que eso es lo que a mí me gusta luego arrebañar. Se van cortando con mucho cuidado. Muy bien. Si se descuajeringa, como digo yo, pues lo apañamos. Es necesario tener un buen cuchillito, ¿eh? Sí. Que corte bien, vamos. Al colocarlas en la bandeja, no las pegamos mucho, porque el hojandre tiene que crecer. Sí, sí. Entonces, si no... Muy bien. Y esto le gusta mucho al señor Nano, a Jimena, a Jesús y a todos los que venimos aquí a comer a tu casa. Sí, esto en mi casa es que las cosas duran cero coma. Ya te digo. Nos gusta mucho comer. Donde come uno, comen veinte. Es un placer comer. Sí. Y si sobra, también está muy rico trasnochao. Claro que sí. Hay comidas que están mejor de un día para otro, ¿eh? Bueno. Tú cuando te vas de gira, también dejas la comida preparada a los tuyos. Yo me organizo. Y luego, una vez que esté en el horno, ¿cómo cuánto tiempo? Eso ya cuando... Es estar pendiente cuando suba el hojandre. Y esté un poquito doradito, pero habrá gente que le guste más doradito y gente que le guste más doradito. Uy, qué bonito. Y ahora hay que hacer lo que se suele hacer cuando metemos las cosas en el horno, ¿verdad? Pintar. Vamos a pintarlo con un poquito de huevo. Vamos a pintar como Julio Romero de Torres. Le pintó a la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Puso en sus manos de bronce la guitarra cantadora. Y el estribillo morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Ole, morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del claude el español. A ver, yo no sé cómo va a salir esto porque es que yo tengo que estar cantando, picando, cocinando. A mí arrancaba a bailar y todo. Y es que, fíjate, es que pinta mejor que Julio Romero. Vamos, seguro. Te puedo decir que pintar no es mi debilidad. O sea, no es que no sea mi debilidad, que no es mi fuerte, mejor dicho. Pinto peor, vamos, que los niños de dos años pintan mejor que yo. Eso sí que te lo digo. Pues ya somos dos. Pues no sé, no sé pintar. Mientras que cocines y cantes bien, hija mía. Se me da fatal pintar, fíjate. Al horno. Al horno. Vamos allá. ¡Ay, qué calenticos está! Ah, sí. Y ya vamos mirando. Eso es. Pero miren ustedes que en casa de Eva hasta las naranjas son bonitas. Como tú y como tu familia, que siempre nos abren las puertas de tu casa para que estemos aquí tan a gustito, hablando, chaspando, cocinando, comiendo, bebiendo, como los peces en el río. Hija mía de mi vida. ¿Cuándo vas a poner el belén, el árbol? No tardaré, porque ya mi hija me está preguntando cuándo lo vamos a poner. Jimena, que también nos ha cocinado Jimena, que nos hizo un pastelito de chocolate más rico. La tarta de la abuela. Eso, que era capa para arriba. Capa para abajo. Capa para arriba. Matillas para adelante, chocolate para atrás. Tenemos nueva masa. Más chocolate. Venga. Venga, vamos a hacer otras saladas. Uy, saladas no. Las que hemos hecho son saladas. Ahora dulces. Dulce. Claro. Esto que es muy light. Esto que has hecho, coger el bote y lo has hecho ahí. Sí. Y luego... Y lo has calentado un poquito en el microondas para que esté el liquidillo. Eso. Bueno, un poquito... Eso es. Que no cueste tanto extenderlo. Ay, hija mía, no me hagas eso. Toma, ¿quieres una cuchara? Ay, qué cuchara. Venga, ganas de comerse. Castigo de Dios. ¿Qué cosa? Castigo de Dios. En la crucecita que llevas a cuesta, María Ovela. Ay, quítame. Esto más bien es un pecado. Más bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bendito pecado, ¿eh? Yo te digo, el chocolate. Venga, vamos a mancharnos de chocolate. Aquí estoy echando yo de menos a mi Valen, que lo quiero muchísimo. Y que, bueno, tiene un arte que no se puede aguantar. Vija mía. Valentín Ruiz. Todo el mundo a ir ahí, a Corral de Calatrava y los buñuelos. Uy, uy, María. Las palmeras, que él también hace palmeras de chocolate. Bueno, esto ya, lo de Valentín ya es otro nivel, Maribel. Yo, en plan casero, vale, tú ya lo sabes. Pero, claro, como es tan conocido y reconocido, pues, últimamente no tiene sitio para mí. Pobrecito mío, mira, el otro día estuvimos en Corral de Calatrava, viendo a mi compadre, a Quintín. A Quintín, pobrecito Quintín, que vaya veranito también. Estuvimos allí una cosilla y fuimos a Valen y estuvimos comiéndonos unos buñuelos. No os podéis imaginar. Digo, pero hijo mío, ¿tantos buñuelos tienes? Valentín, que no te han sobrado para nosotros, ¿verdad? Están espectaculares, eh. Quien no los haya probado, de verdad, lo aconsejo. Son los mejores buñuelos que yo me he comido. Valentín, te perdono si te descuelgas por aquí por Ciudad Real con algo dulcecillo. Valentín y Quintín, con rima. Valentín y Quintín. Dos buenos embajadores de la tierra. De Corral. De Corral. Muy bien. Madre mía, Corral, cuánto arte, eh. Hija mía, que otra vez has cogido la carrerilla, Eva. Venga. Venga ya ahí. Esto si está aquí mi hija, no creo que llegue al hojaldre. Porque estamos sujetando a Edu, que si no ya se nos había tirado el chocolate, porque Edu, aquí donde lo ves, es experto en palmeritas de chocolate. Y desde que se nos ha casado, Raquel, saludos. Ahora llegamos a tomar también. Raquel, apréndetelo, hija. Y háselo, háselo. Ya que saludamos a Edu, saludamos a la Raquel. Hombre, claro. Hija. Enhorabuena, Raquel. Yo ya se la he dado a Edu, porque os habéis casado hace poquito. Sí. Y bien casado que está. Así que, enhorabuena. Edu, estás tomando buena nota. Ya estoy apuntando. Eso es que está apuntando. Bueno, no voy a echar más, que si no se nos va a salir la nocilla, vamos. Y lo que sobre, lo hacemos así con el de 10. Las otras son un poquito más difíciles, me refiero, de liar, porque lleva más relleno. Este te ha salido perfecto. Claro, esta sale mejor, porque el relleno es más nocilla. Lo que aprendemos contigo, a tu vera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta el día en que me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta el día en que me muera. Mira, 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 ya me están creciendo los rizos, mira, 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 y se me cayeron. Y vengo a casa de Eva, uy, ni estrellita Castro. ¡Ole! ¿Qué arte tienes, hija, mía? Las puntitas las quitamos para que no se nos quede feo. Bueno, esta es que tiene poco relleno, pero mira, la vamos a hornear igual, Gema. Vamos a hornearla igual. Dice, si sobresale la docilla y aquí no sobresale nada para meter el dedo. Hija mía, que lo... Espérate, espérate que vayan al horno. Que lo tiene esto muy calculado. Y esto es igual, el proceso es el mismo. Y por ahí están las del horno. ¿Podemos echar un vistazo? Sí, échale un vistazo. Mira. Todavía les queda un poquito. Ah, pues yo en el quicio... Uh, qué bien huele esto. Pero todavía le queda... Ay, qué bien huele, por Dios. Sí, 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 pero ha sido culpa mía. Y ahora quién me levanta, pues yo. Ay, qué bonito está todo en tu casa. Mira, ella dice, coge un jarrón y yo le echo por aquí la pasta de todos los colores, la integral, la de verdura, la normalita. Hija mía, si te voy a dar la champion list para ti. Eso es por ti. No, yo... Y ella sigue cortando... No te vas a menudo por aquí, por favor. Yo me vengo. Esta mujer levanta la moral a cualquiera. Mira, tú me das de comer, yo me vengo gratis aquí. Yo el vino y el jamón, tú sabes que aquí... Vamos. Y el queso también. Sí. Que luego llega Navidad, pues me tienes unos pastelillos, me tienes la sidra o... Es que yo soy más de sidra. Lo que tú quieras, Gemma. La del gaitero. Ay, que se me cae la tapa. Lo mejor de eso. No pasa nada. ¿Y qué podemos cantar a la nocilla? Una oda o algo así. ¿Qué cantamos? Algo de... Un salamanca. Ay, de Rafael Farina. Venga. Espérate, que voy a dejarlo y te lo canto, porque esto ya es que son palabras mayores, Gemma. Ay, sí que ya no puedo estar cortando y cantando. Yo... Vamos a ver. Venga. Salamanca, tierra mía, de arte, sabiduría, y eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y la alegría de las fiestas nacionales. Ay, oh, gitano, 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 que va por el mundo entero, cantándolo al soberano, con el sombrero en la mano, como alegre pregonero. Salamanca, bendita, tres cositas bonitas, tiene el tesoro de tu joyero. Salamanca, bendita, tres cositas bonitas, cante flamenco, toro y torero. Salamanca, camparo, toro, toro y torero, con divisa verde y blanca. Ay, que te quiero y te quiero, ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, cuánto te quiero, mi Salamanca. Ay, lo que sí te quiero yo, la madre que te parió, qué bien canta, qué... Aquí había que decir, ay, que te quiero, cuánto te quiero, gema de mi alma. Ay, hija mía, mira. Y Edu también. Mira, no me quito la chaqueta porque hace frío, que yo soy muy friolera, pero es que... Ah, porque mucho frío no hace. Hijo mía de mi vida, en Salamanca los hornazos y en tu casa, el piponazo. Ay, 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 que te quiero yo. Bueno, que esto es cortar y cortar y cortar. Ay, 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 ay. Es que se ablanda el hojaldre, esto hay que hacerlo con el hojaldre frío y del tirón. Hombre. Pero como yo estoy cantando entre medias, bueno, pues no pasa nada. Oye, pero mira, sí, parecen los vigorcillos ahí de... Uy, pues nada, pues que tenemos las saladicas en el horno, que ya están, me quedarán como cinco minutillos. Por ahí, sí, ya no le quedan. Y en el momento que estén en esa... Metemos las de chocolate. Ay, ay, ay. Bueno, que voy al frigo. Ven, ¿otra vez, qué más? Tengo dos opciones. No le va mucho, hija. O ir al baño o ir al frigo, prefiero ir al frigo. Prefiero ir al frigo. Porque ya del otro ya vengo de casa. Bueno, tú ya sabes lo que te he dicho, ¿eh? Todo con moderación. Sí, yo todo con moderación, pero es que tienes el frigorífico, unas cosas más ricas que... Tú sigue cortando. Bueno. Que ya voy yo. Una más voy a hacer. Eva, por fin. Déjame que me coma una así, que tiene que estar más rica, así, así, a palo seco. Eva, que está muy bueno horneado, hija mía. Que no te digo yo. Que no te vas a comer la nocilla, bueno, pero y el hojandre crudo. Pero sí, da igual. Pero si esto tarda un poquillo, 10 minutos las tenemos. Sí, esto es como mi madre, que se toma un montón de pastillas para los dolores y se las toma todas juntas y dice, ya irá cada una por un lado. Claro, bueno, esto espérate tú que lo hornemos, que está más rico. Y que tienes en la mano. Unas cositas para no quemarme. ¿Cómo no? Mira. Vamos a sacar del horno las otras, entonces me tengo que proteger las manos. Las castañonas hippies. Vamos. Me hago música. Ya me callo, ya. Venga. Ay, qué horrea la madre, la madre de Eva, que también nos ha cocinado en Navidad el año pasado. Miren ustedes. Esa se ha abierto un poquito. Ay, qué bonita. Pero es que no tienen más historia. Que hemos hecho unas palmeritas saladitas con bacon, con jamón york y queso, pero las pueden hacer ustedes al gusto, del gusto que ustedes tengan, porque el gusto de Eva es un gusto, pero manchego. Cada uno que las rellene de lo que quiera. Y ahora vamos a meter estas. Mira. Con el calorcito también, ¿no? 210 para estas primeras y aprovechando. Primero se pone a 210 y cuando ya lo metamos, pues lo bajamos a 180, más o menos. 180, ay, ay. Y lo mismo, 15 minutillos, pero... Hasta que veamos que... Lo van viendo. Oh, hija mía. Y esto se come caliente, frío. Como tú quieras, hombre, calentitas, está más buena. Las tienes sacaditas del horno. Una delicia. Ay, mira, Edu. Pero qué bueno frías también. Edu se está acercando demasiado. Edu, no te acerques que estas son mías. Luego ya que te ha gatido unas cuantas. Ahora hacemos más, Edu, si tenemos todo. Ay, cómo se nota que te cae bien, Edu. Ay, tú también. Ya. Ahora hacemos de chocolate todas las que tú quieras. Bueno, venga, va, me has convencido. Hombre, claro. Bueno, ¿qué te parece si ponemos en la mesita unas cositas bonitas de tu casa que así que quede muy cookie y presentamos las ensaladas y las dulces? Y cuando estén las... Eso, esperamos a que se acaben estas y las presentamos. Y mientras hacemos hora, pues comemos unas granadas o algo. Por ejemplo, tengo ahí, mira, granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar... ¿Qué más? Porque yo es que todo el reno no conoce. No, pero te sedu. Que voy a... Ah, mira, si es que miren ustedes, si es que no lo decimos las cosas por decir, si es que miren ustedes, si es que... He mirado al horizonte y me encontró... Esta me la regaló el Diony, un amigo mío. Me la mandó con mi compadre Quintín. Y qué rico que están. Diony, muchas gracias. Diony, vivo en Ciudad Real. El código postal 13.001. Que no estoy en casa, que no suelo estar, en la calle Borja. Allí estamos para que nos manden las granas. La verdad que tengo mucha suerte. Las primeras me las mandó Benedicto, mi vecino. Que me las manda todos los años. Que tiene ahí un granado espectacular. Benedicto, ahora voy. Y la segunda Diony. Así que muchísimas gracias porque tengo unos amigos estupendos, de verdad. Bueno, pues mientras voy a casa de Benedicto, voy preparando la mesa. Venga, vamos allá. Miren ustedes, lo que han visto en 25 minutos, ella ha tardado 50. Pero porque yo te he dado aquí del palique, hemos abierto el frigo, hemos tomado el jamoncito, el queso, hemos brindado y tal, igual, mientras el horno estaba a su amor. Pero ya está todo hecho. Ya está todo hecho. Y no tiene más historia que lo que ustedes han visto. Y lo que no agrava a Edu queda para nosotros. Miren ustedes. Estas son las palmeritas salaicas. ¿Han visto qué bonitas que son? Pues les ha salido a la primera. Y aquí tenemos a los bigotillos de chocolate, las palmeritas de nocilla de chocolate. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué no daría yo por comerme estas palmeritas a la salud de todos nuestros telespectadores? Como dice, ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo a esa niña que llega tarde a casa? ¿Qué no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba? El primer beso de amor. Y oyendo el suspiro del mar. Y oyendo el suspiro del mar. Y oyendo el suspiro del mar. Gracias. Qué lindo. Hasta el próximo programa. Gracias. Gracias. Gracias.